¿Qué tal? Estamos aquí en la última sesión del Coloque de la Empezación Matemática. Hoy nos viene a practicar Rogelio, viene desde CIMAC, así que le agradecemos de manera especial en parte por aceptar venir a orientar a los estudiantes y en parte por venir desde Guanajuato. Y bueno, José nos va a hablar de este artículo de la práctica cuando la teoría de números se encuentra con la Universidad Gebraica, que de hecho a veces son dos áreas que cuando uno es estudiante nos parecen un poco alejadas y bueno, pues es que la intención de la práctica es eso, justo acercar las áreas que a veces cuando uno es estudiante, pues a lo mejor por falta de experiencia, por falta de dedicación, es que no sabemos que hacer quizá, y ese es de parte el motivo de estas pláticas, orientar a los estudiantes a que vayan a ir escogiendo sus materias, y muchas gracias Rogelio, y los dejamos al menos. Muchos gracias a ustedes, de hecho para mí es un honor venir aquí a la Universidad de Ciencias, y felicitarlos a los organizadores de este coloquio, porque de verdad es una excelente idea, nos parece algo buenísimo, a mí me hubiera encantado que en esa época me estudiante, me estudié aquí en la Universidad de Ciencias, hubiera amigo algo así, sobre todo porque a mí me gustaba mucho la teoría de números desde que entré a la Universidad de Ciencias, yo tuve la oportunidad de tomar clases todavía con Alberto Barajas, uno de los últimos estudiantes de la Universidad de Ciencias, y me enseñó la teoría de números, con la teoría de números uno y dos, y geometría, geometría, geometría uno y dos, o sea, yo creo que aparte del curso con la teoría de números y con la geometría, lo agarré del doctor Barajas, y también tuve la buena suerte de que cuando entré a la Universidad de Ciencias, mi primer curso de cálculo, o sea, cálculo uno lo tomé con Senai, que era una matemática, creo que la única en la Universidad de Ciencias que había en ese entonces, que había hecho un doctorado con la teoría de números y que hacía teoría de números, yo cuando entré a la facultad no tenía idea de que el que había teoría de números, y mucho menos la tecnología alcorraica, pero haber tenido ese contacto con estas personas me ayudó como a tener esa curiosidad, desamortunadamente después de mi curso de teoría de números uno, teoría de números dos, y de geometría uno y dos, me encontré con que yo quería seguir haciendo teoría de números, yo quería seguir aprendiendo teoría de números, y en la facultad de Ciencias no encontré opciones para seguir aprendiendo teoría de números, ya vi una práctica también ahí en línea que vino Adrián, Adrián se entiende en el saber de teoría de números, y le dicen sin efecto ¿no? que lo que aprende uno de teoría de números aquí es BABY, teoría de números es muy básico, y en parte es porque los únicos cursos de teoría de los que hay en la facultad son en el primero y segundo semestre, para aprender teoría de números de verdad se requiere un poco más de madurez, conocer un poco más de geometría, para realmente poder entrar ahí, entonces eso se puede sustituir aquí en la facultad de Ciencias, por ejemplo, tomando seminarios, cuando llegan a la parte de los seminarios no estamos aquí, pero si no saben, como lo que les pasó a mí, si no saben que es lo que hay que pedir, con quién hablar para hacer los nuevos primeros, yo le pregunto a los estudiantes, oye, y hasta los estudiantes porque los profesores no tenían tanta confianza, pero le pregunto a los estudiantes, oye, ¿qué hay más para hacer teoría de números que va a aprender? y no sabía, de hecho mi entrada a lo que vi de números fue guía a la geometría de teoría, y de hecho yo no hablo de teoría de números, nosotros somos geometría dinámica, lo que tengo que indicarles aquí es una imitación a la geometría dinámica, y mi entrada fue guía a la geometría de una manera muy particular, no fue ni siquiera en clase, ¿no? resulta que mi hermano, que corría en los primeros constantemente, corría de repente con mucha gente y constantemente venía ahí a un cuate, y en alguna ocasión coincidieron a la hora de vestirse, de ponerse los tenis, y platicar un poquito, y entonces, no, mi hermano es antropólogo, le dijo, yo soy antropólogo, ¿y tú? dice, ah, yo soy matemático, el cuate que corría ahí, dice, ah, yo soy matemático, ah, sí, ah, yo tengo un hermano que está estudiando la fruta, y yo llevo como cuarto o quincemestre, y dice, ah, sí, ah, pues sí le dije, a ver, a ver, entonces resulta que el cuate era, es investigador de matemáticas, y hace que lo que él sube, que es Javier resulta, entonces, le dijo a Javier, y yo de cuarto a quincemestre, todavía, y justamente en esa etapa, le pedí, es que agarraba las optativas, los seminarios, y después de unas dos semanas, que me inmediato, y dije, ah, yo fui igual diciendo, después de dos semanas, que me inmediato, cari la puerta, resultó que él hacía el criterio de geometría, y todo lo que él hacía el criterio de geometría, o para mi sorpresa, la criterio de geometría tiene una conexión estrechísima con la teoría de geometría. Entonces, ahí empecé a asumir la criterio de geometría y a aprender un poquito de teoría de números por mi cuenta, porque no tenía muchas opciones aquí en la foto de geometría, y bueno, pues, ya me fui a Francia, a las instituciones de números, y entonces, ya, ahí empecé a hacer un poco de cosas. Pero, en efecto, se dieron cuenta que la teoría de geometría que aprendí aquí está muy, muy fácil, y que incluso pasan cosas curiosas aquí en la foto de geometría, por ejemplo, usted ya tomó la algebra lineal en línea, o hasta de meses, ¿no? Entonces, cuando toman la algebra lineal, resulta que usted tiene espacios vectoriales, y les dicen muchas veces, muchas veces les dicen, vamos a trabajar sobre un campo, es más vectoriales sobre un campo, y pueden si quieren pensar que el campo son los reales, o los números complejos, ¿sí o no? Les dicen una cosa como si usted empieza a trabajar sobre los reales, los números complejos, pero entonces se están perdiendo toda una parte de la historia que es trabajar, por ejemplo, sobre campos de características, sobre campos finitos, y esa parte de la historia es justamente la que tiene que ver con la teoría de geometría. Eso pasa en el colineal, pero no pasa en el colineal, cuando lleguen a su curso de algebra moderna 2, si es que lo toman, que es teoría de Galois, la teoría de Galois está ligadísima con la teoría de números, pero también de repente les dicen, vamos a trabajar teoría de Galois, pero para no complicar las cosas, vamos a pensar siempre en campos de características cero. Entonces nos platica la historia de teoría de Galois en el campo de características cero muchas veces, si no saben del campo de características cero, dependerá de su profesor, ¿verdad? Pero si pasa eso, como me pasó, que me hablaron de la teoría de Galois en el campo de características cero, no estoy perdiendo de la otra parte de la historia que es sobre el campo de características cero. Y lo mismo pasa en que se repite mucho de esto, ¿no? El análisis se hace sobre los complejos y sobre los reales, la geometría diferencial, lo hace sobre los reales, si hace la geometría proyectiva también de repente le dicen sobre los reales y sobre los complejos, y como que se queda una parte ahí descuidada que es la parte de características cero. Solamente si ustedes toman los cursos de teoría de números, a lo mejor tienen una posibilidad de intercambiarse. Voy a hablar del camino que habrá que seguir, o de mi sugerencia, para poder entrarle a cosas como geometría algebraica y estudiarle a algunos a los otros. Pero entonces, ya que estoy hablando de geometría algebraica, lo primero que les van a decirles es qué cosa es la geometría algebraica. Entonces, acá no como la geometría algebraica es el estudio de la geometría con herramientas de álgebra, pero no nada más el estudio de la geometría con herramientas de álgebra, sino también el estudio de la álgebra con herramientas de la geometría. Entonces, a grosso modo, voy a tratar de reafinar un poco este punto, pero para eso necesito hacer algunos ejemplos e ilustrar lo que está pasando. Nosotros, desde la secundaria o desde la prepa, posiblemente estamos familiarizados con esta idea de la geometría lítica, de ponerle coordenadas al espacio, y nos enseñando que una recta se puede entenderse como una ecuación con un dado con una ecuación lineal, como y igual a x más b, o que un círculo estaba con una ecuación cuadráfica. Entonces, nosotros en nuestra mente, actualmente, ya asociamos directamente una ecuación lineal con una recta y una ecuación cuadráfica con una ecuación de la forma x cuadrada, más y cuadrada igual a r cuadrada con un círculo. Son las cosas que aprende uno en geometría analítica básica. Pues, estos son los principios de la geometría lítica. Esta es la base fundamental de la geometría. Es decir, yo estoy entendiendo objetos geométricos a partir de unas ecuaciones. Entonces, ¿cómo relaciono yo la algebra con la geometría? Esa es la cosa más básica. Bueno, mi objeto geométrico resulta ser los puntos x,y, que los pienso como puntos en el espacio, en el plano, que satisfacen a la ecuación lineal interminable. Así es como yo pienso. Entonces, ya que una vez que dispongo yo del álgebra, puedo llevar a cabo cálculos que antes solamente con la geometría podía más o menos simplificar. Por ejemplo, si yo tengo mi recta en el círculo y los intersecto, con mi análisis geométrico, yo puedo decir varias cosas. Yo puedo decir, ¿cómo es la intersección de un círculo con una recta? Pues puede ser, o no hay puntos en la intersección, o hay dos puntos en la intersección, si el círculo corta, si la recta corta el círculo, o un único punto en caso de que la recta sea cargente al círculo. Yo tengo esa intuición geométrica que me da la círculo. Pero cuando yo hago la traducción analítica de un problema en términos de ecuaciones, entonces me encuentro que si yo quiero encontrar los puntos de intersección en la curva de círculo, tengo que resolver un sistema de ecuaciones como el que aparece en el círculo. Y igual a NX más B, YX cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, es la ecuación del círculo, ¿verdad? Entonces, lo que hago normalmente es resolver el sistema, como me enseñaron en la secundaria, hago la sustitución de la variable Y por la que tengo yo en la X, y obtengo esta ecuación hasta aquí. Si yo me fijo en esta ecuación, es una ecuación cuadrática en X, en la variable X, ¿verdad? Yo puedo todavía despejar, hacer los cálculos y encontrar la forma cuadrática. Entonces, ustedes saben de su secundaria que en una ecuación cuadrática cuántas soluciones puede tener. Puede tener o dos soluciones distintas, o una única solución, que sería como doble, o dos soluciones. Entonces, se fijan que el algebrano está, en cierta manera, representando lo que geométricamente yo estoy entendiendo con lo que estoy viendo. Entonces, si yo resumo mi ecuación cuadrática, entonces me encuentro las coordenadas de las dos coordenadas X de los puntos de intersección del círculo con la recta, ¿sí? Entonces, normalmente lo digo. Pero entonces, ya que yo puedo hacer este follito con la algebra y la geometría, yo puedo, en cierto sentido, empezar a pensar solamente todo en términos de algebrano. Esta ecuación cuadrática me determina un círculo y yo para resolverla, es decir, ya no necesito ver la figura para saber que es un círculo, que es una ecuación cuadrática y que las intersección las puedo encontrar haciendo ciertas manipulaciones algebranas, ¿no? Esa es la cosa. Este, en el fondo, es como el espíritu de la geometría del proyecto. Eso lo habiendo. Yo, para hacer geometría, no necesariamente necesito tener la figura ahí enfrente, sino más bien necesito tener ciertos objetos algebraicos que yo puedo manipular y ya esos objetos algebraicos los puedo entender de alguna manera como un objeto algebrano. Eso es lo que se trata. Entonces, una cosa importantísima para la geometría en general son los polinomios. Nosotros trabajamos con polinomios y los polinomios son la estructura, no es la estructura más básica del álgebra, tan es así que los polinomios forman lo que se llama un álgebra, ¿no? Y el álgebra de polinomios es el prototipo de álgebra. Siempre que tengo un álgebra, por ahí aparece el álgebra de polinomios, ¿no? Entonces, ¿qué es un polinomio? Pues simplemente es la conjugación de variables con constantes y exponentes con las operaciones básicas de una multiplicación, ¿verdad? Que me permiten encontrar expresiones como la primera que está aquí, ¿no? La primera es en un polinomio en una variable, que es x al cubo con menos x más 4. Esto meten un polinomio de grado 3 en una única variable. A continuación, yo les presento un polinomio de dos variables, es decir, la variable x y y, y el grado es la suma de los grados de la variable x y de la variable y y el grado es el grado de máximo. Y luego, yo puedo considerar polinomios de tres variables, ¿vale? Y encuentro que hay atributos importantes de mis polinomios que son dignos de considerar y mantenernos presentes, ¿no? Porque son cosas que me van a dar información geográfica y que van a ver más adelante. Pero estos apreguntos son, por ejemplo, el número de variables. El número de variables, si lo pienso, me está diciendo como en qué espacio estoy trabajando. Si estoy trabajando con dos variables, pues estoy como trabajando en planos. En tres variables, pues como pensando en un espacio tridimensional. En cuatro variables, ¿qué está pasando en cuatro variables? Hay que entender. Pero también el grado me dice cosas. Si es lineal, pues tengo como rectas, como rectas a sus planos. Si es cuadrático, tengo cosas que se curvan, gónicas. Si es cúbico, tengo cosas... O sea, el grado de los polinomios también me da cierta información. Esto es también parte de ese jueguito entre la geometría y la... Yo puedo obtener esa información, aparte... A parte de las situaciones en la parte. Ok. Cuando yo trabajo con polinomios de más variables, En general, para nosotros les llamamos x, y, z, u, u. Si yo le de las variables llamo x1, x2 hasta x, n. El número de variables. Y los polinomios de los dos por f de x, 1, f2. De x2 hasta f de x. Y lo simplemente por f de x. En general, se toma x como una x mayúscula. O si la x estoy utilizando para otras cosas, se pone una f de x oscura. O alguna cosa que haga notar que esa x no es una única variable. Si no, esta x que aparece aquí representa, digamos, a todo el resto de variables. Pero cuando estaba escribiendo cada vez, no... Además, una cosa importante por la cual es sugerir de trabajar con polinomios, Es que, de hecho, para hacer cálculos o para las aplicaciones, Normalmente se trabaja con polinomios. Aunque en su calculadora, en su computador, ustedes realmente tienen la función logaritmo, O la función exponencial, o alguna de esas funciones que no son polinomiales. Realmente, la computadora lo que hace en el cálculo interno, Es fijarse en un polinomio que aproxima a uno de ellos su función, Y hacer el cálculo a través de ese polinomio. Entonces, trabajar con polinomios incluso es útil para hacer cálculos o para aplicaciones. Entonces, hay muchas cosas. Pero no nada más es eso, ¿no? Vamos a ver más adelante. Entonces, los objetivos de que está haciendo estos polinomios, Que son realmente hipostransactores de trabajar con polinomios. Entonces, los objetivos fundamentales de la geometría quebrada, Son los ceros de los polinomios. Vamos a ver en un número más adelante. Entonces, yo tengo que reinterpretar a mis ecuaciones, En vez de considerar como igualdad por recta y igual a nx más b, O, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, Que son polinomios. Yo lo quiero entender como ceros de polinomios. Entonces, en vez de verlo con unas circundades, Me voy a fijar en la ecuación x, O más y cuadrado menos r cuadrado igual a cero. Y entonces, yo digo que en círculo, Van a ser los puntos que satisfacen esa igualdad a cero. O bien, son los ceros de esa ecuación polinomia que estoy presentando. Y, anámblamamente, la recta. La recta es los ceros de la ecuación polinomia y, M menos mx menos b igual a cero. Entonces, todos esos objetos geométricos que necesitan la geometría analítica Se pueden entender como ceros de polinomios. Un conjunto de puntos que hacen que mi polinomio sea cero. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma un poco distinta de interpretar la situación. Entonces, si yo, por ejemplo, considero los ceros comunes. Es otra cosa muy importante de la geometría que practica. Encontrar los ceros comunes de una familia de polinomios. No nada más de un polinomio, sino de una familia de polinomios. Entonces, aquí en el ejemplo estoy tocando una familia de dos polinomios. Entonces, tengo la ecuación z menos x menos y igual a cero. Y la ecuación 2x cuadrada menos 3y igual a 2z cuadrada menos 100 igual a cero. Así se ve. Entonces, si yo quiero encontrar los ceros comunes de esos polinomios, lo que estoy encontrando es que la primera ecuación me determina un plano y la segunda ecuación me determina un hiperboloido y un paraboloido. ¿Verdad? Entonces, la intersección de esos dos son los ceros comunes. Geométricamente, los ceros comunes de estas dos cosas es la intersección. ¿Verdad? Porque son los puntos que están en el plano y que están en la ecuación parábola y el paraboloido. Entonces, la intersección del plano y paraboloido es el mismo funcionario. En cierto sentido, ustedes ya estudiaron la solución de sistemas de ecuaciones. Esto estamos a los cumbrados de hacerlo ya, nada más que con ecuaciones lineares. Cuando yo tengo un sistema de ecuaciones lineares y lo resuelvo, lo que estoy haciendo es encontrar la intersección de los planos y los hiperplanos que le determinan las ecuaciones lineales. Eso lo aprenden en la ecuademia de los grandes y los superiores, cuando trabajamos. Entonces, ahí estamos en ese lado. Encontrar ese tipo de cosas como la intersección de objetos que me he encontrado, además, lo puedo hacer a través de mis ecuaciones algebraicas. Y esa es una parte fundamental en lo que nosotros entendemos. Entonces, como les digo, el objeto básico del estudio de la comunidad algebraica son los que llamamos los conjuntos algebraicos. Entonces, los conjuntos algebraicos son el conjunto de ceros comunes de una familia de polímetros, o de un conjunto de polímetros. Entonces, a veces estos conjuntos algebraicos también les llamamos variedades, pero no es verdad estrictamente que todos los conjuntos algebraicos son variedades. Las variedades son un poquito más particulares, le pide ciertas condiciones geométricas como que sean introducidas, que no tengan hipoteca, o sea, ciertas propiedades geométricas. Pero para los cines de la práctica, nosotros, yo les voy a llamar a los conjuntos algebraicos y otras variedades. A ratito voy a decir algo más específico acerca de las variedades, que va a quedar claro más qué es una variedad o cómo tener una variedad. Y también el algebra nos ayuda a resolver este problema de qué es lo que quiere ser, quién quiere ser, hacer que me críen varias dimensiones. Normalmente la gente, a lo mejor ustedes como estudiantes de matemáticas o de ciencias, ya tienen una idea un poco más general de lo que quiere decir trabajar en varias dimensiones, pero ustedes antes de entrar a la carrera, o cuando platican con la gente, que les dicen, no, es que yo lo que voy a tener en cuatro dimensiones. Pues, no, ¿qué, qué? O sea, para la mayoría de la gente la geometría llega hasta tres dimensiones. Porque ya sucede ahí, ya no hay nada más. Y después cuatro dimensiones se ponen, ah, está loquísimo, ya alguien por ahí lo sucede, no, o sea, es que el espacio-tiempo es de cuatro dimensiones, ya ves eso. Y la gente se queda, vamos al espacio-tiempo. Pero cuando le dicen, de cinco dimensiones, entonces la gente ya empieza a incluir, y los estudiantes de matemáticas empiezan a marearse, ¿no? Y dicen, ¿qué es eso de las cinco dimensiones? Y las supercuerdas están en las dimensiones, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces la gente como que empieza, quiere uno hacer, a fuerza imaginarse ese tipo de cosas. La ventaja de meterle coordenadas y hacer álgebra es que nos permite entender varias dimensiones, sin necesidad de tener necesariamente un nivel. Simplemente hay que repensar qué es lo que estoy entendiendo por dimensiones. Entonces, un espacio de dos dimensiones es aquel que yo puedo determinar, digamos, con dos coordenadas, ¿no? Es el plano particiánico, dos coordenadas. El plano tridimensional yo lo puedo determinar con tres coordenadas, ¿no? El espacio, profundidad, adelante, atrás, arriba, abajo, ¿no? Como tres coordenadas. Y el espacio cuatridimensional lo puedo interpretar como el espacio-tiempo en efecto, ¿no? El espacio de tres coordenadas y el temporal, pero matemáticamente lo único que estoy haciendo es determinar el espacio con cuatro coordenadas. El espacio de cinco dimensiones lo será un espacio de cinco coordenadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y con eso puedo trabajar. Lo bonito de la geometría geográfica es que yo voy a poder empezar a hablar de esferas, de interesferas, de conos, de perconos en espacios multidimensionales y que van a cumplir propiedades esperadas con las que yo me gustaría que cumpliera una esfera con cinco dimensiones. Por ejemplo, si yo quisiera hablar de una esfera en el espacio de cinco dimensiones, va a ser un objeto de cuatro dimensiones, perdón, espacio de cinco dimensiones, dada esa ecuación que les presento ahí. Es una ecuación cuadrática en ese recto, o sea, los ceros de esa ecuación. Y yo ese objeto que está ahí, claramente es la generalización de una esfera, ¿no? Es la ecuación de una esfera, es claramente esa generalización. Y yo puedo pensar como eso, ese objeto, los ceros de esa ecuación multidimensional, como mi esfera en el espacio de cinco dimensiones. ¿Sí? Y entonces el ángel de la geometría geográfica ya me está permitiendo hacer eso. Ahora, para la sorpresa de mucho uno, aquí puse una foto en el espacio porque no se me ocurre cómo dibujar una esfera de cinco dimensiones. Entonces, pues, hay un plan de comparación. Pero eso nada más es una idea, así como para la pantalla de la gente. Están bien, ¿no? Pero no, en realidad, eso es una esfera de tres dimensiones, pero me ayuden a entender lo que está pasando, ¿no? La cosa es que uno pensaría que las estructuras de la hebraica o la geometría hebraica podría ser un poco familiar para ustedes. Pero la verdad es que hasta ahora lo más probable es que la mayoría de objetos geométricos son los que ustedes hayan topado, o sea, objetos geométricos, de estas variedades que ya les estoy mencionando. ¿Por qué? Pues porque aparecen mucho y además porque son muy útiles. Entonces, cuando ustedes empiezan a estudiar otro tipo de objetos geométricos como topología diferencial, es muy útil tener esta noción de objetos algebraicos porque todo lo va a descubrir a partir de ahí. Ustedes estudien espacios tangentes a una variedad diferenciable. El espacio tangente a una variedad diferenciable es un objeto geométrico. ¿Sí? Y otro tipo de cosas. Entonces, nada más para que vean como si todos estos objetos algebraicos siempre los trabajan como objetos comunes de trabajo para ustedes. Por ejemplo, las rectas, los planos, las helices, las espérvulas, las parábolas, los paraboloides, las epipsoides, todo ese tipo de objetos comunes de algebraicos. Y no nada más estos, sino incluso algunos que son más exóticos, por lo menos que tienen de una manera como un coide de durero, conocido como un coide de durero, que es una curva que se obtiene, y si lo han hecho alguna vez en su coberno, que están ahí en la clase de geometría analítica, dicen, chido, quiere estar con otra cosa, le ponen a hacer ahí su claustrano cartesiano, y unen el 5 con el 1, el 4 con el 2, etc. Hacen una recta con rectas, y entonces lo que les queda ahí es una curva, curiosa, es una curva formada por rectas, para que la sorpresa de todas es que esta curva es también una curva. Por cierto, si ustedes saben las cinturas de matemáticas en la biblioteca, tienen ahí algunas esculturas en las bibliotecas de la biblioteca, tienen ahí algunas esculturas y en breves y en los tambores, sin construir algo con rectas, pero pueden ir a veces, al menos la última vez que yo lo hago por aquí, pero ustedes prueban lo que sirven. Entonces, hay muchas estructuras algebraicas que aparecen y que están. Y ahí, por supuesto, no todas las cosas que, todas las figuras, los objetos que hemos dicho, todos los que nos topamos son algebraicos, pero sí pueden ser que estén altamente relacionados con objetos algebraicos. Por ejemplo, un cuadrado relleno, un rectángulo relleno, no es un objeto algebraico, en el sentido que no es el conjunto de celos de un polinomio, pero sí lo pueden describir a través de desigualdades que involucran un polinomio. Por ejemplo, es el conjunto de las ejes, tal es que x está entre 0 y a, en el conjunto particular, y el conjunto de las ejes, de tal manera que la y está entre 0 y b, o sea, que está entre 0. O sea, son infervalos, pero los infervalos son descritos con igualdades algebraicas. Entonces, a este tipo de conjuntos le llaman semiel algebraicos. También, no son algebraicos, pero son más simbólicos. De hecho, lo podría entender como una familia, y no pueden ser infervalos. Si yo voy pasando las rectas, que van rellenando el cubito, podrían ser como infervalos que están en el plano. Y hay otros que de plano no son infervalos correctos. Por ejemplo, la gráfica de la función de celos no es una curva alcabraica. O sea, no coincide con los ceros de ningún polinomio, ¿no? O sea, no hay ningún polinomio que me haga la gráfica, cuya gráfica es esta, que no es la gráfica de la función. Y una de las razones, un argumento rápido, por ejemplo, para levantar eso, es que todo polinomio tiene un conjunto finito de 0. De hecho, acotado por el grado del polinomio, si yo tengo un polinomio grado 5, tiene los más 5 raíces. Entonces, todo polinomio en la gráfica de una función polinomial va a interceptar al eje de las X a lo más tantas veces como su grafo. ¿Verdad? Entonces, porque la intersección con el eje X, es cuando X igual a 0, es una posición de la posición polinomial, va a interceptar al menos esas veces, a lo más de las grandes veces el eje de las X. Y, por supuesto, la función sena intercepta una unidad de las X. Entonces, ya se ve con ese argumento que no es una función polinomio, ¿no? Pero, ustedes ya tomaron cálculo, ¿no? ¿Y qué aprendieron en el cálculo? Pues que esas curvas, si no son polinomiales, son un poco difíciles de manejar. Y si ustedes tienen valor de la función seno, pues, les decía, la calculadora, necesitan una manera de aproximarse correctamente. Y lo que hacen es, por ejemplo, utilizar las aproximaciones de Taylor. Los polinomios de Taylor le dan una aproximación a la función seno. O sea, si yo quiero aproximarme a la función seno alrededor del 0, ¿verdad?, con una precisión de un decimal, o sea, quiero que 5.4 sea correcto, o sea, que sea el valor del seno, o un 0.4 o un 5.4 de 0. O sea, 0.4 o sea, el valor del seno, o sea que sea correcto, y yo quiero una aproximación con un valor principal. Yo puedo hacer el cálculo, Taylor me dice como el cálculo, y me dice que el grado del polinomio de Taylor lo tengo que utilizar para aproximar. Entonces, en ese caso, yo tengo que ese grado por el grado de Taylor es 7, el grado del polinomio de Taylor es 7, y la aproximación de Taylor es un polinomio. Entonces, para valores cercanos al 0, ¿verdad?, yo puedo interpretar la función seno en una ecuación. Entonces, esto es simplemente para decirles que no solamente uno estudia polinomios o los ceros de polinomios, porque a la gente le gusta el álgebra y es un rapricho que dice, pues yo voy a hacer álgebra y yo me caso con los polinomios y ya no. Incluso la gente que no le gusta el álgebra porque no hace álgebra que hace geometría a otro tipo, geometría diferencial, de manera, necesita a los polinomios. Entonces, entender cómo son los ceros de los polinomios es algo que es importante, no nada más para los algoritmos, sino casi para todo el mundo. Entonces, las geometrías de raíz tienen un impacto fuerte en casi todos los algoritmos. Ok. Además, hay teoremas que generalizan en ese sentido esto que estoy platicando del polinomio de Taylor. Entonces, un teorema de Nash que dice que toda figura geométrica razonable es alfabril, es alfabril, algebraica, digamos, al menos en una región oculta. O sea, que yo puedo encontrar una ecuación polinomial que se aproxima lo suficientemente bien a ese objeto geométrico al menos en una región oculta. como el polinomio de Taylor pero en un hecho geométrico. Y entonces, eso de que sea razonable quiere decir que tengo suficientemente bonita. Y ejemplos de variedades suficientemente bonitas son las variedades diferenciables. Ya les han hablado de variedades diferenciables. Entonces, una variedad diferenciable la prueba va a aproximar toda, no nada más totalmente, sino toda, con un cierto elevado de precisión por un polinomio, por un objeto geométrico. o sea, por un conjunto de ceros de un polinomio. ¿Sí? A lo mejor el grado es muy grande, pero sí lo va a poder hacer, al menos en una región, en una región oculta. Eso es lo que me dicen que es lo que me dicen. ¿Vale? Entonces, ya se ve que esto de hacer, este, entender cómo son los ceros de polinomio es una cosa que a todos nos interesa. Además, para otro tipo de aplicaciones también resulta interesante entender los ceros de polinomio no solamente como el objeto geométrico que nos enseñan en la región. Es decir, como los ceros de polinomio son los reales, como los ceros de polinomio son los objetos. Normalmente, el polinomio es como un polinomio como este que está aquí que es un cono doble. Ustedes lo ven y dicen, ah, eso es un cono, porque que me creen él y pica y me creen que es un cono. Pero realmente están fijándose en los ceros de ese polinomio, es un objeto algebraico, en los ceros cuyas coordenadas son los números reales, ¿no? Ahí está. Pero también podría fijarse en los ceros de ese polinomio cuyas coordenadas son números complejos. El cuadrado en un objeto es un complejo. Pero, ¿por qué limitar las relaciones complejas? No. O sea, yo puedo pensar en otro tipo de problemas. Por ejemplo, si yo me pienso en los triángulos rectángulos, entonces, yo tengo el termo de Pitágoras, entonces, yo tengo el termo de Pitágoras, ¿qué hay que estar más de paradas? O sea, me determina la misma ecuación. O sea, esa ecuación, las soluciones de esa ecuación están encontrando enterras pitagóricas. Ahora, yo me puedo preguntar cuántos triángulos rectángulos hay cuyos lados sean exactamente números enteros. O sea, que no sean raíz de dos enteros. Entonces, en ese caso, me estaría preguntando por las soluciones de la ecuación x cuadrada igual a z cuadrada en los números enteros. ¿Sí? Entonces, aquí está pasando una cosa bien interesante. Por un lado, yo tengo un problema, digamos, en realidad, en esta tina, es encontrar los puntos x y z enteros que se hacen en esa ecuación x cuadrada igual a z cuadrada, que es equivalente a encontrar los triángulos rectángulos con lados enteros. Ese es un problema. Pero, por otro lado, cambio de cassette, salgo de mi clase en que veo números y me voy de la geometría analítica, y me dicen, x cuadrada más z cuadrada es un bono, y ahí está el mismo. Pero aquí hay algo que es la ecuación algebraica. Esa ecuación algebraica, si interpreto sus ceros en los reales porque no está figura, pero si interpreto sus ceros en los enteros, obtengo. La pregunta aquí, mágica, es, ¿hay una relación entre estos objetos? Pues en principio, usted tiene que ver un conjunto de puntos que me satisfagan esta ecuación 3, 4, y los otros. O sea, como que posiblemente uno no lo alcance a ver en principio. la geometría aritmética, ya no hablamos la geometría georaica, pero la geometría aritmética justamente hace este marinaje entre la geometría que uno puede edificar los problemas que vienen entre que vienen entre ellos. Eso es lo que es. Entonces, como un ejemplo, si yo me fijo en esta misma ecuación, entonces yo podría fijarme en la ecuación módulo 2, ni siquiera en los enteros. Es decir, ahora módulo 2, ¿qué quiere decir eso? En vez de fijarme en las soluciones x y z en los enteros, nada más me interesa la paridad de las soluciones. Entonces, yo veo que, por ejemplo, si x es par, x cuadrada también es par. Si x es impar, x cuadrada también es impar. Y la suma de dos pares es par, y la suma de dos impares es par, y la suma de dos impares es par, y la suma de un par con un impar, de dos impar. Entonces, yo tengo ese tipo de relaciones. Entonces, yo puedo pensar que estoy trabajando solamente con los números cero, y uno cero si es par, y uno si es impar. Entonces, yo me podría preguntar cómo son las soluciones si solamente me interesa la paridad de las soluciones. Entonces, yo veo que las soluciones de la ecuación x va a llegar a igual a z cuadrada, tiene esta solución. Tiene cuatro soluciones módulo dos. Es decir, solamente fijándome la paridad. Cero, cero, cero. Cero, uno, uno. Uno, cero, uno. Uno, uno, uno. Ustedes ven que si estas soluciones las ponen en su ecuación de Pitágoras, les da la solución que les estoy presentando. Y estas cosas que están aquí, curiosamente, son excepciones y es con lo que trabajan las computadoras. Se parece con lo que hacen los códigos. Cuando yo tengo una imagen y la mando por internet a alguien, no se va la imagen por internet. ¿Qué es lo que se va por internet? Se va una secuencia de cero si unes. Digamos que a cada píxel yo le asocio una cadena de cero si unes que me determinan el color asociado al cero. Entonces, yo tengo una matriz enorme de puro cero si unes que la mando por internet, le se van los datos y es una matriz con puro cero si unes. Llega a la otra computadora y la computadora identifica los cero si unes y dice, cuando es uno cero cero cero, eso quiere decir que es rojo. Por ejemplo, yo pongo el píxel de un rojo, ¿no? Y entonces me la colorea otra vez en mi máquina. Eso es lo que esta pasando. Eso es lo que esta pasando. Pero cuando ustedes mandan algo por internet pues puede tener ruido por el aire o por una señal o por su teléfono celular, lo que sea, llega muchas veces con ruido. Y entonces se puede transformar la información. La verdad que cuando llega a su computadora y la imagen en todos los colores no hacen exactamente los colores como los que la persona que enseñó la fotografía. Entonces hay una técnica que se llama una técnica detectora y correctora de errores. Justamente se fija cuando el código que me mandaste y los bits que me mandaste vienen alterados. Entonces una aplicación de trabajar con esta geometría módulo 2 o con trabajar las opciones de ecuación de módulo 2 es que nos permite detectar códigos. No es una manera muy eficiente de detectar no códigos, sino de detectar errores en los colores. ¿No? Y incluso de corregir eso. O sea, de saber cómo es el código. ¿Bien? Entonces, a ver, porque les voy a dar una idea por rápido. Si yo les envío el 1, 1, 1. Imagínense que yo les voy a enviar solamente tres caracteres y es el 1, 1, 1. Y se los mando. Pero entonces yo, a eso yo le quisiera agregar una información extra para detectar si hay un error o no. Entonces al 1, 1, 1, la siguiente, les voy a enviar cuatro coordenadas, la siguiente coordenada va a ser la suma de esas tres coordenadas. Entonces, 1 más 1 más 1 es 3, el módulo 2 es 1. Entonces, 1, 1, 1, 1, 1. Y yo les mando esas cuatro coordenadas. Entonces, si ustedes llegan, cuando llegan a su computador, a ustedes les llega algo alterado, por ejemplo, les llegue el 1, 0, 1, 1, ustedes van a ver que el último dígito no coincide con la suma de los dígitos anteriores, módulo 2. Entonces, están detectando, hay un error. Es una forma de detectar. Eso no es una forma polinomial, pero bueno, claramente que los polinomios, así, y trabajar módulo 2, ha sido utilizado para detectar estos errores, tiene una utilización. Entonces, ya que estamos hablando de estas cosas finitas, entonces, yo puedo replantearme qué es lo que yo entiendo por un espacio, por ejemplo, tridimensional. O sea, yo había visto que un espacio tridimensional o tridimensional, o sea, era aquel que yo podía determinar con tres ordenadas, y normalmente no estoy pensando en los reales, porque el plano perfeciano es común. Pero yo podría redefinir un espacio tridimensional con ordenadas módulo 2, ¿por qué no? O sea, va a ser el conjunto de ternas x, y, z, donde x, y, y, z, son enteros módulo 2. Y entonces, eso para mí sería un espacio tridimensional módulo 2. Y podría trabajar una vez. O, si yo me tomo cualquier entero o cualquier número primo, me acuerdo, yo podría trabajar con el espacio tridimensional módulo 7. O sea, son las ordenadas x, y, z, de tal manera que x, y, y, z, son enteros módulo 7. Y nada más trabajar con ese módulo 7. Entonces, eso me da origen en algo en según que me entregué es finitas, ¿sí? En donde yo puedo hablar, o sea, la ventaja de hacer eso es que, con mi algebra y con eso yo puedo hablar de rectas, de conos, de esferas, incluso en la geometría módulo 7. En la geometría módulo 2. ¿Sí? Sin necesidad de tener una imagen, sin necesidad de tener una imagen de lo que está pasando, yo puedo hacer geometría ahí y hablar de círculos. sin embargo, hay modelos biométricos donde sí puedo ver, o sea, modelos biométricos, por ejemplo, módulo 7, módulo 3, módulo 0. Aquí le estoy presentando el espacio tridimensional de Fano, que es, en realidad, un espacio tridimensional sobre el campo finito de los elementos, es decir, módulo 2. Nada más que este espacio le estoy presentando el espacio proyectivo. Es un espacio proyectivo, no es el espacio fin, y ahorita les platico un poco qué es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, el espacio proyectivo resulta que tiene, por ejemplo, este, tiene 15 puntos, tiene 35 rectas y 15 planos, y cumple los axemas de una geometría proyectiva. Es decir, cualquiera, dos rectas se intersectan y bla, bla. Nosotros los axemas de la geometría proyectiva los cumple esa, esa configuración de puntos. ¿De acuerdo? Entonces, es interesante que yo pueda hacer geometría ahí, ¿no? Incluso ver de rectas, planos, planos, ¿sí? Entonces, eh, habíamos explicado algo de cómo se ven las cosas cuando yo considero los ceros de polinomios, es decir, dado un objeto en febráica y una ecuación en febráica, yo puedo considerar dos ceros en distintos entidades, ¿no? Las febráicas son módulos reales, módulos complejos, módulos 2, módulos 7, y hay claras diferencias en ellas. Cuando yo puedo dibujarlos en los complejos en los reales, por ejemplo, la ecuación de la recta x más y menos 1 igual a 0, yo recuerdo que es una recta sobre dos reales, le dibujo claramente una recta, pero cuando lo pienso sobre los complejos, no es una recta, es en realidad el plano complejo. es el plano complejo, es el plano complejo, y el plano complejo topológicamente, entonces van a ver, tenemos una recta, si lo hago proyectivo, es lo mismo que una esfera, con un punto ahí, al infinito, ¿no? Si yo a la esfera le quito ese punto al infinito, el punto proyectivo me queda ahí plano, me queda algo como el plano, ¿sabes? este, proyección estereográfica, por ejemplo, me da, bueno, si yo le pongo un foco ahí al infinito, y me fijo en la sombra, en la celestera, voy a llegar al plano, ¿no? y hay una correspondencia uno a uno entre los puntos de la esfera y los puntos del plano, o sea, la sombra me está proyectando, pero esa es la proyección estereográfica, de grosso modo, y entonces yo tengo ahí uno. Entonces, la recta proyectiva se ve casi como una esfera, o sea, se ve como una esfera menos. Entonces, se fijan como esa noción infinita también, pero a mí no me importa, o sea, desde el punto de vista de la geometría, esta cosa es una recta, es una recta completa, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente porque son los ceros de una ecuación de su feminismo, con los valios. Entonces, eso es lo que yo entiendo por rectas. Ahora, déjenme tratarles un poquito del espacio proyectivo, en este momento para agua. La idea del espacio proyectivo es una idea muy, muy sencilla, es la idea de que el pintor, ¿verdad? cuando saca su lienzo y está observando en la antigua, está pintando, está pintando, está pintando, y está pintando, y está pintando, y está pintando. Entonces, les decía que el espacio proyectivo, el plano proyectivo es, el pintor saca su lienzo y ve lo que está, entonces, ahí está su ojo pico, se pone a dibujar en el plano donde se ve, ¿qué es lo que está dibujando el pintor? Bueno, pues su ojo está pico, ahí en el punto ojo, y todo lo que está atrás del plano, lo ve a través de rectas, yo estoy aquí, entonces, yo veo a través de rectas, si alguien, está atrás de una persona, ya no lo veo, porque se atraviesa en la recta, ¿no? Ya no lo veo, porque se atraviesa en la recta. Entonces, yo cuando estoy viendo, y pongo aquí una pantalla y lo subiendo dibujar, estoy pensando como la proyección de lo que yo estoy viendo a través de esas rectas, ¿verdad? Esas rectas de luz que llegan hacia mi ojo. Entonces, si yo centro en el origen del ojo, y me fijo en todas las rectas con el origen, y luego lo corto con un plano, eso que estoy cortando con un plano es como la rebanada, así, pero el conjunto de rectas con el origen, es lo que yo voy a entender con el plano proyectivo, o no sé, o sea, el espacio proyectivo es ese, y todo lo que sucede ahí, yo me puedo cortar con un plano y entonces va a ver el dibujito. Eso es el plano práctico. O sea, así, entonces, yo puedo, de hecho, expresar un término de coordenadas, o sea, hebraicamente, yo puedo expresar qué es lo que está pasando, y entonces, el plano proyectivo es el conjunto de rectas en el espacio tridimensional que pasan por el origen, no dura una relación interversa, porque cuando yo dibujo, yo no dibujo la recta que me está llevando a ver lo que está, yo nada más estoy dibujando un punto de esa recta, o sea, lo pongo en el plano, entonces, yo hago una relación de equivalencia, a todos los puntos que están en esa misma recta los identifico, y eso me lo voy a poner en el plano, a todos los puntos que están en esta recta en el plano, y eso me lo voy a poner en el plano, ¿verdad? Entonces, yo hago una relación de equivalencia, entonces, voy a decir, el espacio proyectivo son dos puntos en n más un coordenado, en el espacio proyectivo en n, los puntos en n más un coordenadas, y dos coordenadas están relacionadas y existe una constante lambda, de tal manera, que una se obtiene porque hay la otra multiplicando, o sea, lo que estoy haciendo es la ecuación paramétrica de la recta, ¿verdad? Todos los puntos tienen la ecuación paramétrica de la recta. Entonces, eso se llama las coordenadas son las medidas del espacio proyectivo y básicamente lo que está pasando en el espacio proyectivo es que estoy compactificando, es decir, imagínense que yo tengo mi plano y para cada conjunto de rectas, para cada rectas paralelas, le estoy agregando para cada conjunto de rectas paralelas le estoy agregando un punto al infinito. Ese punto al infinito es donde se intersectan mis rectas paralelas, pero realmente le estoy agregando a mi plano, le estoy agregando toda una recta del punto al infinito y eso es como compactificado, o sea, le estoy poniendo la recta de los puntos que le faltaban, y eso sería mi espacio proyectivo. Aunque me tiene gebraicas, trabajo mucho con los espacios proyectivos porque justamente yo quiero que no me falten puntos, o sea, quiero considerar también los puntos al infinito. Dos rectas paralelas se intersectan con un punto al infinito, es lo que yo quiero que se haga. Entonces, también puedo fijarme conjuntos algebraicos definidos sobre el espacio proyectivo que van a ser el conjunto de ceros de polinomios, pero no de cualquier polinomio, sino que tienen que ser polinomios en polinomios, por una razón ahí de que estén bien definidos, entonces me tengo que fijarme en polinomios en mujeres, el conjunto de ceros de polinomios en mujeres en el espacio proyectivo es un conjunto indefinido que se llama también un conjunto algebraico pero proyectivo, una variedad proyectiva, ¿no? cuando yo hablo de eso, de varias proyectivas me estoy refiriendo a eso. Ahora, el objetivo de la geometría georraica, o no el objetivo, porque el objetivo es el primero mismo, pero digamos, una de las esencias de la geometría georraica, o del poder de la geometría georraica, es que me permite establecer un diccionario entre el álgebra y la geometría. que no es nada más que yo veo una ecuación y diga, esa ecuación es recta, sino que realmente establece un diccionario entre la geometría georraica que es diverso, que yo voy a poder decir una cosa georraica completamente en términos georraicos, pero viceversa, si tengo una situación algebraica, eso lo puedo interpretar en términos georraicos. La geometría georraica establece ese diccionario. Entonces, para mostrar un ejemplo de que quiere decir eso, yo tengo que hablar de variedades ideales e ideales rápidamente. Entonces, habíamos quedado en un conjunto de polinomios con una variedad, lo voy a denotar por B de S, que es el conjunto de ceros de una familia de polinomios. F, S es una familia de polinomios, F es un polinomio en S, entonces yo defino los ceros comunes de toda esa familia de polinomios, es lo que yo denoto por B de S. Ese es un conjunto de polinomios o una variedad de polinomios. Ahora, por otro lado, si yo tengo un conjunto de polinomios, eso es lo que es una variedad de polinomios. Ahora, quiero hacer una cosa similar para ayudarles. Ahora, yo voy a tomar Z, un subconjunto del espacio, del espacio derecho, un subconjunto de... ¿sí? Un subconjunto. Ahora, me puedo fijar en todos los polinomios, en varias variables, que se anulan exactamente todos los puntos de ese conjunto. que se anulan en ese conjunto. Yo tomo todos los polinomios, yo tomo un conjunto y ahora lo que digo, todos los polinomios que se anulan en ese conjunto. ¿Sí? Eso es un objeto algebraico. Ese es un subconjunto del anillo de polinomios, porque estoy explicando unos polinomios que se anulan. Es un subconjunto del anillo de polinomios. Y ese conjunto cumple la propiedad de que si yo tomo dos elementos ahí se suman, bueno, está raíz. Claro, si tengo dos polinomios que se anulan en ese, la suma, a lo largo del valor de los ns, se vuelve a anular en ese. Y también tengo la propiedad de que si yo hago una multiplicación de otro polinomio por un elemento que está en el ideal, en este i, entonces, esa multiplicación vuelve a ser un elemento de i. ¿Verdad? Si se hace 0,1, se hace 0 el producto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un ideal. En alga, ¿verdad? Cuando se estudia en alga moderna se van a encontrar que eso es un ideal. Entonces, yo tengo aquí una correspondencia, a ver, antes, si mi ideal está generado por un conjunto finito, por un conjunto, entonces, yo tengo que ver que el conjunto de ceros de ese ideal es igual al conjunto de ceros de ese conjunto finito. ¿Sí? Yo tengo esa propiedad. Pero, lo que les estaba diciendo es que esto establece mucha correspondencia entre el álgebra y la geometría. Por ejemplo, a cada ideal, es decir, a cada subconjunto de anillos de polinomios que cumple con esas propiedades que les dije a cada ideal, yo le puedo asociar un objeto geométrico fijándome en los ceros de ese punto. O sea, cada ideal me tipo en los ceros de ese punto. Y viceversa, a cada conjunto algebraico, yo me puedo fijar en el ideal o sea, en el conjunto de polinomios que seguramente es un objeto geométrico. Entonces, yo estoy teniendo una relación de dos flechas, de dos direcciones, entre un objeto, los objetos geométricos que son los ideales, y los objetos geométricos que son los ideales. Bueno, esta correspondencia, pues sí, está muy divertida, y dicen, ah, qué bonito, pero ¿qué? Lo interesante de esto es que yo puedo recuperar nociones geométricas, puramente geométricas, a partir de conocer cómo son esos ideales. Estrictamente, a partir de conocer nada más en los ideales. Por ejemplo, el teorema de los ceros de Hilbert, que no se te ha demostrado, que dice que si yo tengo que la variedad de un ideal es igual al vacío, o sea, que la variedad de un ideal no tiene puntos, eso va a pasar si solamente si mi ideal era todo la variedad de polinomios, eso en un campo correcto. O bien, que si me tomo un conjunto de polinomios que no me generan todo la variedad de polinomios, entonces siempre va a existir un cerro, siempre va a tener una solución. Cualquier conjunto de polinomios, ¿sí? Si ese conjunto de polinomios no me generan todos los polinomios, entonces ese conjunto de polinomios siempre tiene una solución común. Algo así como cuando estudia que no diga un sistema lineal su sistema de ecuaciones y usted se comunica, cuando este sistema de ecuaciones tiene una solución ¿no? Cuando los sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? O sea, si son homogéneas siempre tiene una solución que es de cero, pero si no son homogéneas entonces hay ciertas condiciones que hay aquí seem. este Null, si es el elemento ese sentido está generalizando esa noción, pero también está generalizando el idioma fundamental de la algebra. El idioma fundamental de la algebra dice que si yo tengo un polinomio con coeficientes complejos de grado, entonces tiene al menos una raíz anónimos complejos es decir, el conjunto de ceros de un polinomio lineal es lo vacío siempre tiene al menos un elemento ese es el tema fundamental del álbum entonces aquí una hipótesis necesaria para el álbum para esta teoría es que los campos donde estoy trabajando se ve que el conjunto de ceros tienen que ser números completos o bien dividen un campo anónimo exacto entonces es por eso en su sentido que la gente que hace que vendría muchas veces el conflicto hay que incluso prefiere trabajar siempre sobre los complejos o sobre los costos sobre los complejos básicamente, sobre un complejo encerrado porque ahí las cosas funcionan un poquito mejor pero el hecho de que funcionen un poquito mejor sobre campos o sobre el proyecto encerrados no es ningún pretexto desde mi punto de vista para olvidarse de la situación cuando no estoy trabajando por olvidarse de campos finitos y demás lo que es lo que muchas veces pasa les digo por ejemplo en mi curso de teoría de Galoa y en mi curso de ideología lineal me dijeron espacios vectoriales sobre los complejos son los reales y bueno, piensen de eso y nunca más o muy pocas veces en los ejercicios nos preocupamos por lo que pasaba en los trabajos finitos sobre otro tipo de campo lo que sucede cuando yo trabajo sobre otro tipo de campo es que tengo más estructuras tengo una riqueza más fuerte, tengo más elementos claro, complica un poco la situación pero también tengo más cosas muy divertidas porque tengo más eventos hay cosas más diferentes entonces pensar en esas situaciones cuando no estoy sobre los complejos también es una cosa interesante bueno, entonces una parte fundamental de la geometría aritmética son la geometría biofantina o los problemas biofantinos que simplemente consiste en estudiar ecuaciones polinomiales y estudiar los ceros de esas ecuaciones polinomiales pero sobre, digamos, los enteros o sobre estructuras riqueza que se conviven en los enteros fórmulos racionales o posiblemente extensiones finitas de los racionales o incluso un módulo algodón las funciones en un campo ¿sí? entonces, nada más con una aplicación yo podría fijarme en esta ecuación que se habla de cuadrada y cuadrada 7, se está en la cuadrada y entonces un problema que yo les propongo es demostrar que esta ecuación no tiene soluciones en los números enteros o en los números racionales entonces, este problema seguramente ya han visto en unas cosas como estas aquí en Colombia creo que deberían ser enteros en un acuerdo por ejemplo, ¿cómo le podría hacer yo a una técnica de la geometría biofantina? ¿cómo lo voy a hacer para yo determinar que no hay soluciones? bueno, si son soluciones racionales si yo supongo que tienen soluciones racionales x, y, z entonces, esas x, y, z se pueden escribir como el cociente de números enteros y siempre los puedo escribir para que tengan el mismo denominador ¿verdad? si estas cosas tienen el mismo denominador luego yo puedo multiplicar por el denominador al cuadrado y entonces eliminar el denominador ¿sí lo ven? ¿sí? si tienen el mismo denominador entonces, como es una ecuación homogénea de grados cuadrados 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 que yo explico por y de tal manera que si tengo una solución racional entonces yo digo, también tengo una solución sobre los números enteros ¿cierto? o sea, así es el procedimiento entonces, si yo tengo una solución en los enteros si la reduzco a módulo 7 entonces tengo una solución en módulo 7 ¿sí o no? a ver, pero antes si tengo una solución en los enteros y estas soluciones tienen un factor común aquí por ejemplo, me gustaría ir pero si tengo un factor común entonces, puedo eliminar el factor común ¿puedo factorizar el factor común? ¿lo ven? si tengo x, y, z con un factor común entonces, le quito el factor común a cada una constante y la cosa que me queda es nuevamente es decir, si tengo una solución en los enteros también tengo una solución en los enteros donde x, y, z, son primos con ellos y no tienen factor común ¿sí? ¿se da claro? entonces, si tengo una solución racional tengo una solución en los enteros y si tengo una solución en los enteros tengo una solución sin factores comunes y ahora, si yo tengo una solución sin factores comunes si la reduzco a módulo 7 ¿qué es lo que me pasa? si la reduzco a módulo 7 me queda la parte de 7, z cuadrado, se nace 0 lo estoy diciendo módulo 7 entonces, si tengo una solución irracional voy a tener una solución módulo 7 de esta ecuación y una ecuación módulo 7 que proviene de una solución en los enteros sin factores comunes ¿sí? y entonces, ahora, módulo 7 yo tengo solamente un número finito de posibilidades o sea, x puede ser de 0 a 6 y puede ser de 0 a 6 y puede variar entre 0 y 6 entonces, si soy muy animoso ¿verdad? le voy a echarle a esa mano todas las soluciones y calcularlas y ver de hecho, voy a ver que la única solución posible sería el 0 a 6 módulo 7 la única solución posible sería el 0 pero ustedes son como yo bueno, si no les gusta hacer las cosas malas a lo mejor se les hace un programita y les dirá quién es la solución y hasta fin de cuentas no tiene nada que hacer bueno, si hacen ese programita es el programita les dice para cada número que ustedes den que van a ver la solución y van a encontrar el módulo 7 tiene solamente una solución pero si yo tengo una solución módulo 7 quiere decir si es una solución módulo 7 quiere decir que al reducir la solución entera al módulo 7 le da 0 a 0 ¿quiénes son los números que son comunes con 0 a 1 a 7? los múltiplos de 7 eso quiere decir que x es múltiplo de 7 y y es múltiplo de 7 o sea, que x cuadra es múltiplo de 7 eso quiere decir que x es múltiplo de 7 y cuadra es múltiplo de 7 quiere decir que y es múltiplo de 7 entonces yo voy a tener dos soluciones enteras donde x y y es múltiplo de 7 pero recuerden que la ecuación que yo quería se refiere a esta x es múltiplo de 7 entonces al cuadrado es múltiplo de 49 y es múltiplo de 7 entonces al cuadrado es múltiplo de 49 esta suma es múltiplo de 49 quiere decir que 7z cuadrada es múltiplo de 49 quiere decir que z cuadrada es múltiplo de 7 quiere decir que z es múltiplo de 7 es decir, si yo tengo esta solución X, Y, Z es el número 7 Contradicción Porque yo les había dicho Que si tiene una solución racional, tiene una solución entera Que si tiene una solución entera, tiene una solución Sin factores comunes Y a partir de esa solución por factores comunes Están encontrando que esa solución Tiene como factor común en 7 Es una contradicción Esto quiere decir que no tiene solución Pero esto es una estrategia Que se usa como un momento en que me diga Métrica, ¿verdad? Para encontrar soluciones enteras Si yo encuentro que el módulo Algún número no tiene solución Entonces no puede tener solución Pero eso no me garantiza Que si yo encuentro soluciones Para todos las reducciones En módulo 1' vaya a tener una solución Entonces, por ejemplo Si yo cambio ligeramente La ecuación Por X a la quinta Y por 7Z a la quinta Y me digo, ¿quién es una solución? Por ejemplo, dice la corrida del módulo 7 Porque resulta que tengo 40 y grandes soluciones Y si yo hago con distintas internas Que módulo 7 tiene parte de 2 de soluciones Módulo 2 tiene 4 soluciones Módulo 3 tiene 2 de soluciones Módulo 11 tiene 168 soluciones Módulo 3 tiene 168 soluciones Y así probando a ver O sea, módulo A la reducción tiene muchas soluciones Eso no sé, eso no me da información Si para arriba tiene 2 de soluciones De hecho, a la fecha no sé Si esa ecuación tiene solución Y las soluciones de los mismos enteros Entonces, fíjense Es un problema No es un problema de tecnología dinámica Que aún con cambios pequeñitos Como tú tú ves que pueden ser Dismuticantes Las soluciones pueden ser Raticamente distintas Y las técnicas para estudiar Este problema pueden ser Mucho más complicadas O sea, no es nada Un ejemplo es el teorema Fermat Que es sencillo, sencillo Pero no es técnico Bueno, el pequeño teorema Fermat Espero que todo el mundo haya escuchado Y si no, tardaría No el pequeño El gran teorema Fermat Que fue el número 34 Este Por ejemplo, para mostrar Que no había soluciones De ese problema Tuvieron que desarrollar La maquinaria matemática De curvas elínticas No hablar Qué por ciento Que hay dentro La área de aritmética Toda una maquinaria En la área de aritmética Para después de No sé cuántos años De mil seiscientos Y tantos para acá O de mil seiscientos Noventa y cuatro O de mil seiscientos Que fue demostrado Un problema De tantos años Muy sencillo Que llevó Mucha matinaria O sea, puede ser Muy complicado En general Hablamos de problemas Y es continuos Problemas que son de este tipo O sea, tratar de explorar Soluciones de ecuaciones Plinomiales En un cierto Por ejemplo En un tercero Pero La realidad de aritmética Va un poco más allá Dice Ya que tú resolviste La ecuación en los enteros Como módulo siete Módulo seis ¿Por qué no lo resuelves? Ya acabo No, diez ¿Eh? Ah, diez minutos Diez minutos Entonces Si ya tengo que resolver ¿Por qué limitarme a los enteros? ¿Por qué no lo puedo pensar En cualquier otro anillo? ¿Quiénes son las soluciones De la ecuación En cualquier otro anillo? Por ejemplo En la ecuación Que ya vimos anteriormente ¿Quiénes son las soluciones En el anillo de polinomios? Es decir, puedo encontrar polinomios X, Y, Z De la ecuación De la ecuación Para la ecuación Cuando hago esas generalizaciones En el panorama Veo cosas que no veía Cuando acabo de encontrar polinomios Veo propiedad Que no veía De hecho Groteldig Que fue uno de los impulsores Grandes de la ecuación Que ahora hay que ha hecho La geometría moderna En el anillo de Groteldig Que creó este concepto Este concepto De esquemas Y este concepto De esquemas En sí sentido Engloba esta idea Que está conocida Si yo quiero estudiar Un objeto geométrico No tengo que dejarme Las soluciones en los enteros O las soluciones en los reales Si no Fíjate Como que todas las soluciones Cualquier anillo Para cualquier anillo Fíjate Todo este tipo de cosas Y estudia esa cosa Como tu objeto geométrico Eso es lo que hace La teoría de esquemas En pocas palabras Esa es la idea Entonces yo les quería Hablar en realidad Yo quería motivar A estudiar la geometría Inmética Vía las conjeturas de Bay Porque las conjeturas De Bay Son unas conjeturas Que impulsaron La geometría De hecho Bay planteó Las conjeturas Por ahí En el año 49 En el año 49 Se dio sus partículas Y la gente De todo el estudio En particular Grot Y los partidos Resolvieron las conjeturas de Bay Y entonces Desarrolló toda la maquinaria De esquemas Que revolucionó La comunidad Para tratar de resolver Poder resolver Entonces Las conjeturas de Bay Son una cosa importante Y además No son muy difíciles De entender Entonces para Poner en contexto Las conjeturas de Bay Tengo que ver Un poco De la función Z de Riemann Entonces La función Z de Riemann Es una función Que se definía Como una serie Así 1 sobre n A la ch Donde ese es un número complejo Esta función Estudió Riemann La definió Riemann Y aunque Hoy Ya había estudiado Esta función Entonces Le había dado Estas propiedades O Riemann Quien se centró Específicamente En este Y yo Creo que no Si no se le En la lín Y que no lo Entonces Lo que me dice Esta función Z de Riemann O sea Riemann Da ciertas propiedades Dice que la función Z Se puede extender A todo el plano Complejo Salvo en el 1 O sea Es una función Analítica Quiere decir que Ya llamaba Variable compleja Si no Lleva a variable Compleja Quiere decir que Es una función Bonita Variable compleja Que si puedo Calcular Para cada valor No es nada más La serie Potencia Pero es una función Bonita Variable compleja Que si puedo Evaluar Y la puedo extender A todo el plano Posiblemente En el 1 Que cumple Una ecuación Funcional Que básicamente Me está relacionando Los valores De Z de S Con los valores De Z de 1 Menos S O sea Lo está Pasó Con otras Constantes O las funciones Que aparecen ahí Que la función Gama Y eso Me ayuda a determinar Los ceros De la función Z de Riemann En particular Gracias a esta La función funcional Yo puedo ver Que los pares O no los pares Negativos Son ceros De la función Z de Riemann Y entonces Riemann Hizo la simple hipótesis Sino que los ceros De la función De Riemann Los otros ceros Los no triviales De la función De anteriormente Tienen siempre La parte real Igual a un hecho Es de una hipótesis De la función Esta función Es importante Porque hoy Por ejemplo Las cosas Al full load Deja que lucera En su vue Para pasar de esa manera Como un producto Que va sobre los números Primos Tiene esa factorización Sobre números Primos Y entonces Esta factorización Me permite decir Cosas sobre Cómo se distribuyen Los números Primos Y ustedes saben Que es un problema Yo puedo decir para los números que son menores de cierta cota, gracias a esta factorización yo puedo decir cosas o cómo se distribuye en general cuando la cota va a crecer. Entonces es un problema interesante en teoría de números. La gente que hace teoría de números analítica se dedica mucho a la cota. Entonces, análogamente, Arting definió una función Z pero asociada a una variedad de alfabeto. Entonces, estas funciones Z se asocian en particular a variedades, pero variedades definidas sobre capos finitos. Es decir, una ecuación polinomial con coeficientes en un campo finito y cuyas soluciones me están interesando que vivan en el campo finito, no en los enteros, sino en ese campo finito. Entonces, aquí les partimos a ver los que son los campos finitos y algunos resultados sobre campos finitos. Es decir, los campos finitos se conocen muy bien. Yo sé que todo campo finito tiene un número infinito de elementos, por supuesto, pero la cardinalidad es igual a la potencia del primer. O sea, todo campo finito tiene P a la n de elementos, donde P es un número infinito. Y de hecho, para cualquier P a la n, o sea, para cualquier potencia del número primo, existe un campo finito con exactamente ese número de veces. Otra propiedad de los campos finitos es que si yo fijo una cerradura algebraica, existe un único campo finito dentro de esa cerradura algebraica con exactamente P a la n de los mismos. O sea, los campos finitos como que están bien determinados, me desfijaba una cerradura algebraica. Y otra propiedad es que si n dividía m, entonces, yo puedo meter el campo finito con P a la n de los centros de un campo finito con P a la n. O sea, los puedo ordenar los resultados juntos. Entonces, eso me da ciertas propiedades que me permiten, entre otras cosas, definir lo que es la función central social ahora a una variedad de la raíz. Si yo prefijo una variedad de la raíz sobre un campo finito, la puedo definir en un producto de O y F, donde este Q de X es, o sea, yo me tomo una variedad de un campo finito, y me fijo, la variedad sobre el campo finito es como la variedad sobre la cerradura algebraica, y me fijo en el número de soluciones que viven en un campo finito en particular. En las soluciones de la ecuación. Me tomo una ecuación algebraica, y me puedo fijar en todas las soluciones sobre la cerradura algebraica. Ahora me fijo en las soluciones, en el número de soluciones que viven en un, en un cachito de ese campo finito, o en un campo finito en particular. Entonces, el número Q es como la dimensión de, o sea, el número de elementos que tengo ahí. Entonces, yo puedo definir una función Z asociada a esa variedad, y resulta que esa función Z, con un poquito de alto, la puedo expresar con esta cosa. Con la exponencial, la verdad, donde N de K, la parte importante es que N de K, me está contando el número de soluciones que tiene esa ecuación en el campo finito. O sea, cuando yo tengo mi ecuación aquí, y vemos que módulo 7, una pregunta anterior sería, bueno, ¿cuántas soluciones tiene módulo 7? ¿Cero? ¿Cuántas soluciones tiene el otro campo? En vez de preguntarle cómo me vas a decir, sino más bien, ¿cuántas soluciones? Si yo sé cuántas soluciones está bien estudiando información, en mi objeto geométrico. Entonces, la función Z asociada a una variedad de soluciones con un cachito sin hito, involucra a los números N de K, y esos números N de K cuentan, y dices, ¿cuántas? Cuentan, este, ¿cómo se va llenando la variedad de soluciones K? Esa es una propiedad, o sea, que la función Z me tiene esta. Dónde que si yo conozco quién es la función Z, se la puedo manejar, entonces calculando logaritmios y derivadas, puedo conocer el número de Z de K, ¿verdad? O sea, los números N de K, evaluando en serio, calculando derivadas y logaritmos, puedo recuperar todo el número de Z de K. Entonces, las estructuras del medio dicen muchas cosas, pero en particular, una de las cosas que me dicen es que la función Z de una variedad de soluciones K por finitos, siempre es una función racional, y se puede expresar como igual siempre de polinómicos. O sea, es una función bastante lamentable. La función Z es que dice que yo puedo recuperar todos los números de puntos sobre el campo finito, derivando y evaluando a ser, en serio. Eso quiere decir, pero además me dice más cosas, me dice cómo son las raíces, y me da un análogo a los botes de Riemann, me dice cómo son las raíces, y me da los botes de Riemann, que me dice que la parte real, o sea, que sabe que tienen el valor de los botes Q a la I sobre 2, ya no es nada más rápido que ponerme a ver esos detalles, porque quiero ver una cosa importante. O sea, bueno, aquí hay un ejemplo importante. Si yo tengo la función Z de K del círculo, es K más Y cuadrado igual a 1, que es el círculo, pero ahora pensado sobre un campo finito, yo puedo ver que el número de soluciones sobre un campo finito, con cuál N elementos o con cuál acá elementos es S, es K más Y cuadrado igual a K más Y. O sea, el círculo del campo finito con cuál acá elementos es S, tiene K más Y cuadrado igual a K más Y cuadrado igual a K más Y cuadrado igual a K. Entonces, utilizando, que yo cesa por una poca, la función Z que lo pongo ahí exponencial, y ahora me mencioné por aquí, y yo creo que es una, como una ecuación racional de esta idea. Muy sencilla de calcular. esta cosa me está dando información o sea, lo importante de la función Z sobre casos cínicos es que me está dando información topológica es decir, fíjense, esta cosa como ecuación hebraica si lo vi sobre casos cínicos es un punto discreto de puntos, pero si lo vi sobre los complejos esta cosa es un objeto es una variedad diferenciable y las variedades diferenciables la gente que hace una variedad diferencial le calcula el género, por ejemplo, el número de hoyos que tiene, si yo tengo una dona es una variedad diferenciable tiene género 1 porque no, es el número de hoyos lo impresionante de las conducturas de hoyos es que me relaciono esa información geométrica con la información de los puntos sobre casos finitos o sea, que si yo conozco cómo es esa variedad sobre casos finitos y esos puntos puedo recuperar la información simplemente que es un hecho o sea, que es un ejemplo que la teoría geométrica no está, o sea, no era un capricho de querer estudiar los últimos módulos sino una información general de todo lo que está pasando entonces esas son las conjeturas de Bay y me hubiera gustado hablar con un poquito más detalle la una es que para demostrar las conjeturas de Bay Bay, conjetura que debería ser una teoría de cronología es una teoría de cronología es una teoría de cronología de tal manera que los grados de los croninomios se comporten como números de B y de esa cronología al grado del rasgo lo que es una cronología es una variedad una variedad diferencial le van a asociar un espacio vectorial que me va a recuperar la información global de mi varia porque si ustedes tienen un objeto que me diga un toro si yo quiero estudiar propiedades locales entonces me sigo en un espacio tan directo entonces a mi varia diferenciable le estoy haciendo espacios vectoriales y que me dan información local la cronología es como lo análogo a eso pero que me da información global me cuenta por ejemplo el número de hoyos es un articular que tiene una varia o sea es como una cosa es un espacio vectorial entonces me dice que debería ser una teoría de cronología que me recupere esos números de 20 que son las dimensiones de los espacios esos vectoriales, espacios de cronología es una cosa que ya me acorda es decir, ya no necesitan sus viajes es parte de los que lo quieren y bueno, la cosa es que las conjeturas de Bay fueron probadas por partes en el New York en el 60 probó la racionalidad utilizando métodos teóricos y luego Bay probó la y más tarde una técnica o técnicas sugeridas por Brotelli que no exactamente lo que Brotelli quería se mostró el resto de las conjeturas de Bay y con esto se acabó la historia de las conjeturas de Bay pero no nada más eso sino que se creó mucho matemática y hay otras conjeturas que llaman las conjeturas estándar que generalizan las conjeturas de Bay y que era la idea de cómo entonces básicamente es el panorama general que les quería platicar sobre la colectividad científica y cómo funciona y pues eso sería todo porque ya no sé si tengo más preguntas ya había pasado tantito pero ya bueno pues les damos las gracias a Rogelio yo creo que por problemas de tiempo pues ahora no va a haber preguntas porque es que tenemos que entregar el auditorio pero bueno acabaste de darnos ahí toda tu plática a ver si nos la puedes pasar para ponerla ahí en un link y por si quieren verla y bueno pues le agradecemos de nuevo a Rogelio muchas gracias si alguien quiere preguntarle algo si tiene preguntas se va a llevar a una o la revista es lo que cambiamos de ajá bueno pues gracias otra vez gracias 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 gracias